Salve, pues seguimos adelante, los ojos rebeldes, bonitas y viejitas Moneda, sin valor, si llame esta canción ¿Qué sentimiento te impuso para dejarme? Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, la ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te volviste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda y te has quedado sin valor Así es Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero Yo nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Tú me has pagado con monedas sin valor Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda y te has quedado sin valor Yo nunca pasa Yo nunca' Yo nunca' O Cristo te obeyscé Y en su lugar Yo nunca' Tú le escucho Y en su lugar Genre Yo nunca' Yo nunca' Gracias.